Buenos días con todos, siendo hoy viernes 26 de febrero damos inicio a la clase de educación cultural y artística con primero de bachillerato. El día de hoy tienen exposiciones. ¿Sí se acordaron? Sí. Listo. Tengo preparados, bueno, en orden de lista, están entre 1, 5 y 6 los que van a exponer el día de hoy. Por favor, los que no exponen el día de hoy deberán realizar una serie de preguntas en base a las exposiciones. Un ejemplo. Digamos que Matheus hable sobre el pintor de las manos, Eduardo Kinman Río Frío. Entonces, digamos que Samantha le hace una pregunta, pero entonces realicen sus preguntas con respuestas. ¿Cuál va a ser la nota? Una nota es de su exposición y otra nota va a ser en base a las preguntas. Porque en la rúbrica que tengo aquí en esta carpetita, dice en un espacio, dice comprensión. El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas. Entonces, esto quiere decir que se van a realizar preguntas a sus exposiciones. Por favor, las personas que no exponen el día de hoy deberán tener las preguntas reales copiadas en un cuaderno. Entonces, cuando terminemos las exposiciones, ahí hacemos las preguntas a todos y ahí sacamos los promedios de todos. ¿Dudas o preguntas sobre este aspecto? Entonces, va a tener dos notas. Una de su exposición y otra por haber elaborado la pregunta con la respuesta. Esas son las dos notas que vamos a tener. ¿Cuántas clases está preparado para esta exposición? Tres clases. Es recuperable si usted llega a faltar el día que le toque a usted, no es recuperable. Listo. La asistencia tomamos al finalizar, por favor. Vamos a iniciar con un... Con un video... Un poco de reflexión. Por favor, prestarán atención. Luego, dos personas que nos ayuden con la... Cómo se va a hacer la siguiente forma. ¡Eso... la cosa que nos ayuden sus cargos. ¡Eso... Cosita, ¿qué va a hacer? ¡Eso... Las tortillas, se quedan bien. ¡Eso, ¡Claras! ¡Eso, ¡claras! ¡Eso! ¡Claras! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 El video nos dice que antes de actuar impulsivamente primero debemos ver cómo es la situación. Sí, sí, porque la señora actuó impulsivamente y no se percató. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Vamos a iniciar, como siempre, en orden de lista. Entonces, regámenme un cómodo aquí las orquitas. Las presentaciones de ustedes ya están aquí cargadas, lo que le estaba refrescando la página. ¿Sí está por ahí, Daniela? Si alguien de los que yo le indique su trabajo y no deseas poner el día de hoy, me indica, por favor, ¿sí? Ni lo dejamos, recuerde que son tres clases. Probablemente que usted se prepare bien y no que seque una mala nota. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿No hay? Sí, Liza. Sí, Liza. Listo. ¿Daniela está? ¿Daniela la una? Sí, Liza. Allá. ¿Vas a poner? No, no me preparé. Listo. ¿Matthews? Sí, Liza. ¿Vas a poner? Bueno. Dégaleme un segundito. ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? ¿Cuánto? Sí, Liza. Listo. ¿Vas a poner? ¿No? Bien. Listo. y le achico bueno por más que le achico no ahí eso listo Matis Matis si listen buenos días compañeros buenos días compañeras a continuación yo les voy a presentar analizando una pintura el tema que yo escogí se llama La Ternura es una obra de Osvaldo Guayasamín el autor como ya les dije es Osvaldo Guayasamín la composición que está hecha esta pintura es como un homenaje al amor de la madre o sea ahí muestra en la imagen como la madre abraza a su hijo a su hijo también sigue el dibujo en el dibujo relata la trama de su madre y su hijo juntos amándose y criándose en el volumen presenta como está tonificado aquí la pintura la posición los brazos todo aquí refleja la pintura luego sigue los colores como aquí se muestra en la pintura se utilizan varios colores algunos son más claros y otros son más como por decir cálidos para reflejar el amor de su madre y la luz la luz tiene un efecto sombrío para reflejar a la madre detrás y al niño delante esta ha sido mi presentación espero que les haya gustado listo un aspecto que que me pasé por alto es la parte del límite del tiempo ese no lo vamos a tener en cuenta entonces tenga presente que en la parte de la rúbrica que nosotros manejamos no vamos a tener como tiempo límite no lo vamos a tener en cuenta en esta exposición listo solamente nos faltaría las preguntas que es en la tercera semana y con eso tendríamos la nota muy bien se le nota la parte de que le gusta esta esta pintura la próxima vez recomendación un poco más relajado cuando ustedes consulten tengan en cuenta de que ustedes saben esta información porque una vez su cerebro ya usted lo haya leído y su cerebro ya lo tenga la información está en usted simplemente tendrán que relajarse solo un poco y ahí va fluyendo todo lo que usted ya ha leído con anterioridad muy bien Matos vamos con Cabrera vas a poner está preparada no le escucho si le dicen ah ya ya la próxima una recomendación carrera la próxima este yo le tengo en la en la rúbrica con que a ver les voy a indicar cómo aparece aquí digamos yo voy aquí a Cabrera ¿no? entonces junto aquí y no se pueden mezclar los trabajos porque aquí está el suyo entonces ustedes simplemente con que usted identifique su trabajo empezaríamos de aquí para abajo en la imagen podemos observar una de las tantas obras de Eduardo Kingman la obra es titulada mirada hacia el sur de 1981 un ratito Cabrera trate de hablar un poquito más duro o si no regalen un segundito regalen un segundito cuando yo le muestre el pulgar inicia de nuevo ya para yo poderlo escuchar mejor ya en la imagen podemos observar una obra de Eduardo Kingman la obra se llama mirada hacia el sur de 1981 en la composición se puede ver que tiene ciertos toques de dificultad el dibujo es fundamental sus contornos son muy notorios y las líneas se ven que son fáciles de percibir en volumen la pintura es consistente lleva más volumen en la parte del dibujo de las manos y su contraste es muy fuerte y tiene sombras fuertes Cabrera si Lise disculpe que la interrumpa lo que pasa es que en las exposiciones no le no es permitido que usted lea entonces si va a exponer este tema no podrá leer está bien que usted lo haya colocado esta información pero es para nosotros que estamos escuchándola a usted y poder leer y profundizar en el tema o guía para usted pero solo guía entonces no porque si lee todo le tendré que calificar súper bajo entonces tendrá que exponer sin leer tratar de utilizar las menos palabras digamos yo coloqué aquí dibujo el dibujo es fundamental y luego ya da usted su criterio su punto de vista la composición entonces esto es como una especie de parafrasear yo hablo lo que yo leí con mis propias palabras pero sin cambiar el sentido original composición entonces la composición el volumen entonces decimos el volumen de la pintura es consistente y ya da la parte de parafrasear pero no sin leer por favor listo si continuo desde donde estaba o tengo que volver desde el comienzo por favor porque no sin leer ya le hice a ver como mencioné la pintura es una una de las tantas obras de Eduardo Kingman su nombre es mirada hacia el sur en 1981 en la composición se puede ver que es un poco difícil en el dibujo este es fundamental en la pintura tiene contornos que son muy notorios y que se puede ver que el pintor puso mucho énfasis en las líneas en el volumen el volumen de esta pintura es muy muy consistente y que lleva más volumen en la parte de las manos ya que esta es la parte que más llama la atención de la pintura en colores como bien está escrito que es una mezcla del color 571-700 es una mezcla de bajos es una mezcla de colores claros y oscuros de este mismo en la luz en el fondo se puede ver que la luz es más clara que en el centro ya que las manos son más oscuras gracias gracias licencia listo listo cabrera no sé si no soy amante a dar muchas recomendaciones no sé si le puedo dar recomendaciones porque hay veces bueno cuando yo estudiaba a mí no me gustaba que me dijera mucho a mí los profesores decían Marta usted cuando exponga tal cosa o Marta me enervaba cuando era adolescente y eso ya era para yo ya tener la profesora fichada ya me caía mal no me gustaba que me dijera cosas pero cuando ya crecí lo tomo en cuenta entonces una profesora en séptimo ¿por qué no trajo la tarea? ay profe porque porque no fíjese que y yo todo inventaba ¿no? entonces me decía no justifique porque la vida en la vida no se puede justificar entonces ahora que estoy adulta digo le digo a mis hijos no 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 sin excusa sí la vida no se justifica la vida no no viene con tantas cosas pero entonces me marcó lo que la profe me dijo pero como era adolescente en ese tiempo no me gustó entonces por eso sí me gustaría desea que le haga observaciones o no cabrera que me hagan las preguntas no tengo observaciones sobre la exposición como un resumen en general no que si desea que yo le haga observaciones como estuvo su esposa sí no tengo problema en eso ya yo le digo porque así listo vamos aquí en lo siguiente una bueno esto sería yo creo que para todos ¿no? en general en la en la parte de la composición más que más que el relato es de pronto que utilizó el el pintor para realizar si esta parte de esta parte de de la composición va más allá tenga en cuenta de que el dibujo es tipo real porque si nosotros lo observamos no es únicamente que tiene sus contornos notorios esto lo manifiesta alguien que sabe pero si nosotros le parafraseamos prácticamente es que el dibujo tiene una temática real porque las manos se ven casi reales tiene esta parte y pasamos al volumen esta parte de las líneas de expresión de las manos las tiene en cuenta Eduardo Kirman es la razón por la que a él le llaman el pintor de las manos todos estos fragmentos que nosotros tenemos él lo marca y eso se nota como en la parte del volumen la parte de los colores bueno alguien que estudie dibujo dibujo técnico puede saber esta numeración los las colores vienen vienen demasiadas tonalidades tienen bajos altos medios pero alguien que lo estudie lo puede saber normalmente no manejaríamos los números pero lo pudimos nosotros inferir de la siguiente manera porque si nosotros observamos vemos aquí un color puede ser combinado entre un café un anaranjado una combinación y viene aquí en esta parte de aquí vienen tonalidades oscuras y aquí en esta vienen tonalidades más claras si nosotros observamos el contorno de la uña la parte tiene otra tonalidad entonces viene aquí la combinación de colores tenemos aquí una soga esto aquí hace referencia a la parte de la soga bueno aunque no aparece aquí en estos aspectos nosotros podemos añadirle tenemos aquí la luz entonces si nosotros observamos podemos inferir que está de día por esta parte de aquí que está en el fondo que es lo que viene aquí la luz pero que está dentro de un cuarto por estas partes aquí oscuras entonces traten de hablar con sus propias palabras entre más naturales ustedes quiere decir que usted está entendiendo la obra de la que está exponiendo no me interesa en lo personal no soy partidaria que usted repita eso de repetir conmigo no va usted consulte y lo que usted interprete lo que usted entienda si usted a mí me dice él está encerrado si usted a mí me dice que está encerrado recuerde que las obras son subjetivas y yo tengo que respetarle entonces todo lo que usted exprese en la obra que vaya a exponer es válido para usted entonces entre más relajado y más natural mejor yo sé que usted tiene información porque la consultó pero trate un poco de estar relajada porque se sabe uno sabe cuando alguien sabe la información pero los nervios o la parte de como decir mi azar o algo eso falla en contra entonces tomar un poco de aire y decir yo esto lo estudié yo esto lo interpreto así siempre les voy a respetar a cada uno de ustedes lo que ustedes opinen recuerden que las obras son subjetivas ¿listo? pero muy bien Cabrera listo aquí tenemos a Melanie Díaz Melanie Díaz ¿está por aquí? sí pero no estoy preparada ¿no? listo no hay problema aquí hay otra ¿de quién es esta? perdón son esta es de Guzmán ¿guzmán está por ahí? Guzmán a la una Guzmán a las dos no hay Guzmán vamos a ver quién más hay por aquí exactamente tenemos seis minutos Camila Luna ¿está preparada? Camila Luna ¿la una? sí ¿está preparada? sí listo sí dice dígame tenemos diez minutos porque la hora se acaba a las ocho no es que nos recomendaron que tenemos que salir siete y cincuenta porque ustedes tienen a la siguiente una clase y yo también entonces esos diez minutos preparamos el otro material y ustedes también se alista para su otra clase vale sí porque yo antes terminaba ocho en punto pero en una reunión nos recomendaron que salieran los diez minutos quería manifestarles algo cuando usted manda en pdf y cuando manda en word ¿por qué les pido yo en pdf? mire cuando se mandan en pdf listo ¿se observaron? ahora vamos a ver cuando ustedes mandan en word disculpa para que les tome de ejemplo si vieron la diferencia lo que se demora entonces eso es lo que pasa cuando tengo mal el internet este de aquí de word se da las vueltas las vueltas las vueltas cambio el pdf así yo tenga mal el internet me funciona listo esto va rodando no sé si tengo que pausarle me dice Camila tiene que ir pasando listo ay ya me acordé un ratito que se ya ya se cargó listo me va indicando listo buenos días licenciada gracias compañeras yo voy a hablar sobre la pintura de Gonzalo Endara el tren volador puede seguir por favor la composición en la composición podemos ver que en sí no hay un orden geométrico como tal en la pintura sino que más bien es aleatorio también podemos ver que la mayoría de la pintura está saturada y no hay como tal una simetría Camila primera observación usted tiene su cámara apagada o yo no le puedo ver su cámara prendida que sucede que no puede encender su cámara perdón dice no la escuché que usted está trabajando con su cámara apagada recuerden que en la rúbrica tiene nota las cámaras aquí aparece postura del cuerpo y contacto visual y eso quiere decir que su cámara tiene que estar encendida y no logro ver su cámara encendida Camila 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 la una Camila las dos es bonita esta obra es bonita esta obra que no puede encender que no puede encender su cámara que no puede encender su cámara es que estoy mal es que estoy mal con el internet y no y no puedo hablar ya vamos a hacer lo siguiente para la siguiente clase trate de que justifique su representante con el señor inspector lo que usted tiene inconvenientes con el internet caso contrario no va a poder exponer con la cámara apagada porque le va a salir en si le saldrían le saldrían dos notas bajas o sea dos notas sobre uno y eso le va a bajar bastante el promedio entonces por favor trate de justificar puede ser algo concreto colocarle que en la en la exposición de la siguiente clase de educación cultural y artística para que usted no tenga inconvenientes Camila ¿Listo? ¿No? ¿Sí me escuchó? Camila Sí, listo Listo Los que vayan a a exponer sobre las las obras de de Gonzalo en Dara Cro tengan pendiente algo se trata como que Gonzalo en Dara Cro fuera él es pintor y es escultor de ¿Cómo es decir? de de la parte del realismo social y la parte del indigenismo pero resulta que no Gonzalo en Dara Cro hicieron unos estudios para saber cuál era realmente la temática que él maneja cuál era su ideología y resulta que no la encontraron porque es mezclado él tiene como es escultor y el pintor él maneja esta varias temáticas y a esto ellos le llaman knife entonces tengan en cuenta cuando vayan a hablar de Gonzalo en Dara Cro porque todas sus obras tanto como la pintura como la parte de 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 la escultura él es knife ¿Listo? Ahí les dejo el dato traten de de leer y como les manifestaba traten de usted y y interpretar la pintura ustedes ya ya están ya están grandes ya son adolescentes y pueden interpretar la pintura tenga en cuenta de que tenemos la parte de del óleo nadie menciona óleo nadie menciona esta parte de la composición tengan en cuenta estos aspectos si yo busco en una información y me tiene sólo sólo una teoría un comentario tienen que diferenciar lo siguiente hay partes donde yo encuentro sólo información que es la opinión de alguien y hay otras partes donde yo encuentro partes objetivas que quiere decir tal cual como son sí porque si yo en la composición encuentro de que es muy profunda es una temática importante esto es una opinión de alguien pero si yo en la composición le encuentro que es óleo o el material es una lámina o el material es la parte de la composición es cemento esto ya es objetivo entonces tienen que diferenciar esta parte surprise que les digo el día de hoy si usted ya entregó su trabajo y lo quiere mejorar lo puede hacer si escuchen por favor si usted ya entregó su trabajo y lo quiere mejorar para las personas que no han no expusieron el día de hoy lo pueden hacer solamente envíelo que ahí le aparece en la parte de abajo aparece y yo escojo el que esté más reciente esto es para que usted no tenga notas bajas por favor pero si ya para el día siguiente usted no mejora su trabajo recuerde que los primeros se les perdona a los a los a los siguientes no entonces si usted no mejora su trabajo el siguiente viernes voy más más estricta listo el día de hoy estuvieron muy bien gracias si no estoy mal matos y cabrera si les fue muy bien a los demás voy a ser más exigentes siempre el primero se le es el más de buenas se le perdona listo vamos a la lista y con esto nos despedimos ay voy a chiquitar ya los de décimo rapidito ya están aquí daniela presente matius presente sebastián presente cabrera presente ruby castillo melanie díaz presente samantha presente alexis presente landeta presente camila camila bueno por ahí andaba ariana presente joanna mantilla no hay joanna mantilla peter miranda jordi oña fernanda pérez presente ángelo presente disilema presente velázquez luis veloz presente dylan rivera aliso mejía listo muchas gracias por su asistencia nos vemos la próxima semana no tienen tareas porque tienen la exposición recuerden hacer sus preguntas gracias por asistir nos vemos anyone no